Greta, pues platícame primero, pues cómo te sientes ya a poco tiempo de empezar los Panamericanos, pues cómo estás y cómo te sientes. Pues primero que nada gracias por la entrevista y estoy muy contenta. Ya ayer me llegó el correo y estoy feliz por la convocatoria y ya solo va a dar lo mejor de mí en el torneo. Platícame un poquito de cómo fueron tus inicios en el fútbol aquí en Tijuana. Yo empecé con niños en el antiguo Furati y desde ahí hasta los 11 seguí con niños y ya de ahí me fui a Olimpiada Nacional con mujeres y dejé ya el juego con los hombres. ¿Cómo fue que se dio la oportunidad después de que estuvieras en la selección? En el 2011 me visorearon aquí, entonces yo me fui a probar ya a México, gracias a Dios se me dio la oportunidad y todo salió bien. Y de ahí después de cuatro meses se dio la segunda convocatoria y así sucesivamente, mes con mes. Y ya ahorita ya llevo cuatro años. Platícame, pues cómo fue esa primera experiencia cuando te dieron la primera vez la camiseta de México, ¿cómo fue? Sí, pues la primera vez que la porté con un partido internacional fue en diciembre del 2011, que fue contra Canadá, una de las potencias. Y fue una experiencia yo creo que nunca voy a olvidar, ha sido de mis partidos favoritos. Aunque perdimos, lo disfruté mucho. ¿Y qué tanto ha cambiado Greta Espinosa, digamos, de la primera vez que usó la camiseta de la selección en el 2011 a ahorita? ¿Qué tanto ha cambiado como jugadora? Yo creo que ha crecido mucho, es otra Greta Espinosa, pero que sigue disfrutando el juego, disfrutando lo que el fútbol te da. Pero claro que la experiencia te sirve y yo creo que ahorita me falta crecer mucho y voy a trabajar para eso. ¿Cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo con la selección o como futbolista? Ahorita a corto plazo, como lo venía diciendo, son panamericanos. Y ya de ahí mi más grande sueño yo creo que es representar a México en Juegos Olímpicos. Platícame, pues si tuvieras que describir lo que significa el fútbol para ti. En una palabra, ¿cuál sería? Yo creo que todo. El fútbol me ha dado mucho, gracias a Dios me ha podido dar la oportunidad de estudiar en Estados Unidos con beca completa. Me ha dado la oportunidad de conocer lugares que sin el fútbol no hubiera podido y la experiencia de conocer personas que han cambiado mi vida. No sé, ¿algo más que quieras agregar? Pues muchas gracias otra vez por la entrevista y a las niñas que luchan por sus sueños y que sí se puede. Hola, soy su amiga Greta Espinosa, seleccionada nacional y quiero enviarles un saludo a frontera.info.